Bienvenidos a los diálogos de Amepal que hemos preparado para ustedes en conmemoración del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Soy María Teresa Jiménez, Presidenta Actual de la Amepal, la Asociación Mexicana para la Protección de los Alimentos, y es un gusto para mí presentarles el programa del día de hoy. La Amepal es una asociación filial de la Asociación Internacional para la Protección de Alimentos, con sede en Estados Unidos de Norteamérica, y estamos comprometidos en dar a conocer los avances en el conocimiento y las prácticas de seguridad alimentaria en México a través de diversas actividades como la que hemos preparado para el día de hoy. El 7 de junio es una fecha propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para concientizar a la población mundial respecto a diversos factores que afectan la salud, primordialmente por el consumo de alimentos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población mundial es afectada por enfermedades causadas por el consumo de alimentos, y es responsabilidad de entidades como la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, mejor conocida como la FAO, la misma Organización Mundial en la Salud, así como de asociaciones como la nuestra, ser actores para divulgar información a nuestra comunidad para prevenir enfermedades e informar a la población de temas actuales referente a la inocuidad alimentaria. El programa del día de hoy, Los Diálogos de AMEPAL, está organizado en cuatro breves charlas que compartiremos con ustedes a lo largo del día. El primer diálogo está encargado al doctor Ernesto Cantusoto, quien es profesor de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Sonora del Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias. Él tiene la especialidad en microbiología sanitaria y nos platicará sobre la inoculidad de los alimentos desde la perspectiva de las instituciones de educación superior. Tendremos también la participación del director del Veraliment, una empresa cuyo interés es la inocuidad alimentaria e inteligencia artificial. El ponente, su nombre es Andrés García, y el diálogo que presentará es prepararse para el inesperado, cambiando la cultura para lograr resultados diferentes en la inocuidad alimentaria. También tendremos la participación de la maestra Carla Suria, quien es directora de la empresa Inocua y docente en el área de nutrición y ciencias de los alimentos en la Universidad Ibero-Puebla. Tiene especialidad en ingeniería bioquímica con maestría en ciencias, en ingeniería administrativa y especialidad en calidad en 30 años de experiencia en inocuidad alimentaria. Nos hablará sobre tips prácticos para lograr una cultura de inocuidad. Y finalmente tendremos la participación del doctor Ignacio Maldonado, quien es el encargado del Laboratorio de Ecología Molecular de la Risósfera y profesor titular del Departamento de Biotecnología Agrícola del Instituto Politécnico Nacional CIDIR en Sinaloa. Él es doctor en biología molecular de plantas y especialista en interacciones entre microorganismos benéficos, plantas y hongos fitopatógenos. Su diálogo tratará sobre fumonicinas, toxinas fúngicas en el grano de madrid y su repercusión en la salud humana. Espero que disfruten estos diálogos que la MEPAL ofrece para ustedes y aprender más en pro de la salud. Excelente día de la inocuidad alimentaria. Hola a todos y bienvenidos a esta ponencia. En primer lugar, gracias a MEPAL AC por la invitación, por poder participar y compartir con todos vosotros y vosotras este rato para hablar de algo que nos apasiona mucho, que es la inocuidad de los alimentos. Y en este día tan especial que tenemos el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Y con el título que veis en pantalla, empezamos. Preparémonos para lo inesperado, el lema de este año del Día Mundial. Y yo he añadido que cambiemos la cultura para lograr resultados diferentes. Debemos hacer las cosas diferentes si queremos conseguir esos resultados diferentes. Porque como veis aquí en pantalla, y dejo esta imagen sola, puede ser que un día sobremos como responsables de calidad. Entonces, tenemos que ver el valor que podemos aportar y que aportamos cada día en la producción de alimentos seguros, que no seamos nunca sustituidos por una inteligencia artificial, con un robot, como veis en pantalla, que sí que nos sirva de ayuda. Y yo creo que tenemos que estar ya en el tren de la inteligencia artificial para que nos sirva de ayuda. Porque eso es inesperado. Es una de las primeras cosas que os quiero trasladar, es lo inesperado de la inteligencia artificial. Que hace dos años no estaba en nuestro día a día, o por lo menos yo en el mío, ya está incluido en el día a día como ayuda. Y es de mucha ayuda, como vamos a ir hablando, en eso inesperado a lo largo de esta presentación. ¿Estamos realmente preparados para lo inesperado en nuestras industrias? Os lanzo esta pregunta. Pensadlo, pensadlo un momento. Si realmente estamos preparados. Y no me vale el hecho de responder a las no conformidades, a las desviaciones, a ese día a día que estamos acostumbrados y ya no es tan inesperado, aunque pensemos que sea así. Lo inesperado quizás sean cosas ya ajenas a nuestro día a día. Como esto, inteligencia artificial. Entonces, paremos a pensar detenidamente esa pregunta que os lanzo. Porque estamos acostumbrados a los procesos que tenemos estándar en nuestro día a día y no tenemos que salirnos a esas rutinas diarias que establecemos. A los operarios, a otros departamentos, a los compañeros. Dependemos de unos protocolos que ya están establecidos. Trabajamos para esos auditores. Trabajamos para esos clientes. Tenemos una gran dependencia y ya estamos un poco cuadriculados y nos falta en ocasiones hasta creatividad. Y disculpadme si soy un poquito crítico con nuestro día a día, porque de eso se trata, de salir un poco de nuestro espacio de confort para mejorar. Para mejorar nuestro día a día y para mejorar nuestro trabajo. Luego, la falta de flexibilidad que ya tenemos. Si el auditor nos pide esto, nos ajustamos exactamente a lo que pide el auditor. Y no lo dudamos. Nos ajustamos a esos procedimientos que ya nos vienen incluso a veces dado y a veces ni hemos puesto en duda. Y a lo mejor lo podemos mejorar. Y luego esa resistencia al cambio que podemos tener nosotros y que en muchas ocasiones encontramos en los operarios, en otros departamentos. Y tenemos que conseguir propiciar ese cambio, buscar esos champions de la cultura para que podamos mejorar. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado resolviendo los mismos problemas una y otra vez? O los mismos problemas sin resolverlos y nos volvemos a encontrar otra vez en todo. Pues quizás tengamos que hacer las cosas de otra manera. Buscar ese tiempo para pensar y poder solucionar, solventar esos problemas en nuestro día a día. Y de cultura. De cultura os quiero también hablar, un poco diferente en este rato, la cultura de la seguridad alimentaria. Esa implementación que trabajamos en nuestro día a día con diferentes enfoques. Y a veces hasta no sabemos por dónde seguir, pero a lo mejor porque no estamos cambiando realmente la cultura. Estamos justificando una cultura de cara a las auditorías, de cara a una reglamentación. Y de eso no se trata la cultura. La cultura se trata de cambiar las cosas, de cambiar los comportamientos de las personas. Y tenemos que ser capaces porque podemos, los responsables de calidad, podemos cambiar esa cultura, mejorarla. ¿Y de dónde emana todo esto? De los líderes. Los primeros vosotros. Unos líderes que tenéis que estar comprometidos y no lo dudo que estáis comprometidos en vuestro trabajo. Afortunadamente tenemos unos líderes en inocuidad, muy comprometidos, muy motivados y los consumidores tienen gran suerte de contar en las empresas gente como vosotros. Pero yo no sé si ya tanto de esos líderes que son jefes, que son gerentes, realmente están comprometidos en la seguridad alimentaria, sí en la rentabilidad de la empresa, pero en la seguridad alimentaria están comprometidos. ¿Hemos conseguido nosotros que se comprometan? Porque a lo mejor también tenemos parte de culpa en todo esto. Y tenemos que ser más persuasores. Tenemos que hablar más en su lenguaje. Tenemos que encontrar más las herramientas necesarias para que al final apuesten por los recursos necesarios para poder producir alimentos con mayores garantías. Lo que es al final nuestro fin o uno de nuestros fines en nuestro día a día. Y os voy a unir esto un poco a la inteligencia artificial. Los empleados de Moderna deberían usar ChatGPT al menos 20 veces al día, dice el director ejecutivo. Imaginad aquí la resistencia al cambio. Del director ejecutivo no. Han implementado más de 750 GPTs. Están apostando de una manera firme por la inteligencia artificial. Dice el director ejecutivo que OpenAI ayudará a transformar su negocio. Daros cuenta. Si esto puede ayudar a una empresa como Moderna, pensar si nos puede ayudar a nosotros en nuestra empresa y en nuestro día a día. Y dejar a un lado esa resistencia al cambio. Esos miedos con mucha prudencia. Privacidad y en propiedad intelectual. Mucha prudencia en el uso. Pero sin miedo. Tenemos que estar en ese tren porque muchos ya están subiendo ese tren. Y eso tiene que emanar. Cuando hablamos de cultura, tiene que emanar de la dirección. Si tenemos una dirección que no está comprometida, a lo mejor la opción ya no es cambiarla porque hemos agotado todas las posibilidades. A lo mejor es así. Y tenemos que empezar a pensar un poco en esa línea porque si vas 20 años intentando hacer cambiar la dirección y no la has conseguido, o cambia la dirección o cambias tú. Entonces, yo creo que ahí ya no hay más opciones. Y así de rotundo soy. La formación, el segundo pilar. Qué importante la formación en las empresas. Y no esa formación que justificamos en un papel también de cara a la auditoría o de cara a las inspecciones para tener ese certificado. Y luego no evaluamos. O esa formación que tenemos 20 nacionalidades en la empresa con diferentes idiomas y no adaptamos la formación para cada uno de ellos, para cada uno de sus idiomas. ¿Por qué no tenemos tiempo? ¿Por qué no tenemos ganas? ¿Por qué estamos desmotivados? ¿Por qué no nos apoyamos un poquito, a lo mejor, en otras personas que nos den más motivación, que nos den nuevas ideas? ¿Qué esas personas que nos escuchan todos los años en la formación? Porque damos gracias que a veces es una vez al año la formación que damos, esa formación continua. Y al ser una vez al año ya la llamamos continua, ¿no? Que no debería de ser así. Ya, pero Andrés, es que el gerente, es que se acarge de las líneas. Sí, explicaciones hay muchas, ¿no? Pero no estamos haciendo una formación adecuada. Y ese es uno de los pilares de la cultura de seguridad alimentaria. La formación. Y realmente, pues no son muchas las empresas que apuestan por una formación real en las empresas. Podíais ser diferenciadores, ¿no? En vuestras empresas apostando por esa formación para retener el talento, para motivar a las personas. No solamente para que tengan ese conocimiento. Porque estamos en unos momentos de cambio, en unos momentos de incertidumbre. La inteligencia artificial está cambiando la sociedad. Va a cambiar las empresas. Va a cambiar la forma de trabajar. Aunque no nos demos cuenta a día de hoy. Dentro de un año esto va a ser todo muy diferente. Recordad lo que os digo. Os pongo un ejemplo. Hace unos días. Os dejo ahí el código QR para que podáis acceder al vídeo de YouTube. Esto es Khan Academy. Tiene millones de estudiantes donde tiene acceso gratuito a formación. Ahí está el dueño de la empresa con su hijo. Y le está asistiendo la inteligencia artificial a tiempo real. Le está leyendo la tarea que está haciendo. Como veis ahí con un triángulo. Y le está haciendo las indicaciones. Y le está acompañando en ese camino. Imaginad esto aplicado a escala industrial. Lo que tenemos ahora mismo encima. Esto nos va a hacer dejar esa resistencia al cambio. Tenemos que adaptarnos a lo que nos viene. No hemos vivido nada igual. Iba a decir en cuatro o cinco décadas. Esto es, como decían en algunos congresos que he estado, es la revolución. Lo que tenemos ahora mismo es una revolución que va a revolucionar las empresas. Entonces, yo creo que no os tenéis que quedar fuera a los responsables de calidad. Tenéis que estar dentro y tenéis que liderar ese cambio. Yo creo que es un momento también de que seáis diferenciadores con todo el cambio que va a producir la inteligencia artificial. Y para favorecer, para propiciar cambios en los comportamientos, la formación es una herramienta vital. Pero no la formación del PowerPoint, donde vais con las 100 diapositivas para transmitir todos los conceptos de food fraud, de food defense, cumplir todo lo que me pide la norma. Y además, estas no conformidades y quiero incidir en esto. No solamente eso. Si realmente queremos incidir en un aspecto concreto, tenemos que ser incisivos. Imaginar el tema de alérgenos. Y voy a repetirme con un vídeo que utilizo, que hicimos hace tiempo, y yo utilizo en todas las formaciones de alérgenos. Porque me parece muy importante, si con ese vídeo podemos corregir una práctica y salvar una vida, bien está. Y os dejo con el vídeo. Escucharle detenidamente. ¿Recuerdas la última vez que montaste en avión? Te quiero contar una pequeña historia. Una historia sobre un avión y sobre unas vacaciones. Y una joven de 15 añitos, llamada Natasha. Era su primer viaje en avión. Llevaba días ilusionada con ello. Se iba a Niza. Su padre y ella se iban a pasar unos días a Niza. ¿Quién de nosotros no necesita de vez en cuando un respiro y unas vacaciones? Imaginaros para la joven Natasha que volaba desde el Reino Unido. Antes de subir al avión se compró un sándwich. En una de esas cadenas que hay antes de embarcar en el aeropuerto. Iba a ser un vuelo largo. No es la primera persona que compra algo, ¿no? Para picar mientras cruzas las nubes. Pero algo salió mal. Natasha mordió sus ángeles y miró a su padre. Sonrió. Estaba rico. Pero dos minutos después, todo cambió bruscamente. Papá, papá, ayúdame. No puedo respirar. Su padre vio como a ella le empezaban a salir ronchas por todo el cuerpo. ¿Y sabéis lo que hizo? En medio de aquella desesperación llamó a su mujer. Y no tengo duda de que fue la llamada más difícil que ha hecho. Y hará en toda su vida. La llamó para decirle que Natasha iba a morir en un, tal vez en dos. Y que tenía que despedirse de ella. Era la única oportunidad de decirle adiós. Esas fueron las palabras que compartió su madre días después. Cuando comenzó a investigarse cómo perdió la vida Natasha. ¿Sabéis qué le robó la sonrisa a esa chica de 15 años? Unas semillas de sésamo. Unas simples semillas de sésamo no declaradas en el envase de un triste sángulo. Así de simple se puede ir una vida si no tenemos conciencia en nuestro día a día del trabajo que hacemos. De que somos guardianes sin nombre que salvan vidas. Guardianes sin nombre que salvan vidas. Tenéis el código QR para poder bajar el vídeo y utilizarle, difundirle, utilizarle en las formaciones, impactar en las formaciones. De eso se trata de salvar vidas. Y esta es la manera que tenemos que utilizar en algunas ocasiones para poder llegar a esos operarios. Y que realmente cuando nos salimos de alérgenos, yo después de este vídeo, nadie ya resista. Todo el mundo ya entiende por qué tenemos que tener cuidado con las contaminaciones cruzadas, con los etiquetados. Entonces, daros cuenta, esto es lo que tenemos que hacer para poner valor en nuestro trabajo. Vamos al tercer pilar. El tercer pilar es la comunicación. Esa batalla que tenemos. Ese punto débil en todas las empresas, prácticamente. No es decir 100%, pero casi. Es un problema que tenemos generalizado. Ya sea de arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, horizontal. Y tenemos que trabajarlo. Esa comunicación. Porque una falta de comunicación de abajo a arriba, imaginaos problemas que nos puede generar. Y no me vale ese buzón de sugerencias para justificar nuevamente para la norma. Y que le tenemos de manera generalizada vacío. Tenemos que propiciar, tenemos que fomentar la transparencia y el intercambio de ideas. No os imagináis las formaciones, cuando hago formaciones, la cantidad de feedback que nos dan los operarios. Pueden suponer formaciones de 150 personas, superar las 200 sugerencias. Y eso llena un buzón de sugerencias. Y de eso le trata. Favorecer esos entornos para que la gente sugiera que diga las cosas, que haya confianza. Que se trata de eso, que haya confianza. Que la gente crea que si dice las cosas se van a valorar y posiblemente se puedan hacer cambios. De eso se trata la comunicación. Pero que hay que trabajarlo a los tres niveles. Yo trabajo en las empresas con los tres niveles y hay deficiencias y puntos a mejorar. Y os voy a poner el ejemplo, como un correo electrónico se puede llevar una vida. Orla Basendale. Os honorar a algunos de vosotros. Orla Basendale. Os dejo el artículo que escribí estudiando el caso. Y os resumo. Os resumo. Un producto sin etiquetar. Con un alérgeno que tenía cacahuete y no aparecía en la etiqueta. Una chica de 25 años lo compró y murió. Una de las posibles causas es un correo electrónico entre fabricante y distribuidor. Que iban 11 personas en copia y o no llegó al destinatario o no se dieron por aludidos ninguno de los 11 destinatarios. Lo tenéis todo explicado en el artículo. Esto es para pensar. Si nosotros como responsables de calidad nos quedamos tranquilos con que mandamos un correo electrónico y ya está. Ante un caso del tema de alérgenos. ¿Qué pasos podemos tomar hoy para empezar a cambiar nuestra cultura? Esto os dejo ahí. Como tarea. ¿Qué pasos? ¿Cuál va a ser el primer paso que vas a hacer? Que a lo mejor es irte de la empresa. Puede ser. No, pero realmente vamos a cambiar la cultura de esas empresas. Vamos a implicar a todos que haya un compromiso real. Que la gente esté motivada. Desde los operarios está el gerente. Tenemos que ser capaces. Y tenemos que mejorar las soft skills, las habilidades. Que tenemos conocimientos técnicos, pero al final lo que nos falta en muchas ocasiones son habilidades. Por ejemplo, habilidades en comunicación. Y en persuasión para el gerente también en muchas ocasiones. Y por supuesto medir. Vamos a medir para luego evaluar lo que estamos haciendo. Que eso nos da bien, ¿no? Pero ahora se nos va a dar mejor. Os voy a dejar unos segundos de un vídeo de lo que ya tenemos también a nuestra disposición. Esto que veis en pantalla es una base de datos de RAS, las alertas alimentarias de Europa. La podemos subir a la inteligencia artificial y nos puede hacer cosas como esta. Explicar, categorizar, predecir. Esto lo tenemos ya a nuestra disposición. Es la caja de Pandora. Para bien y para otras cosas. Nosotros podemos hacer mucho bien con estas herramientas. Lo que empecé un poco con el tema de inteligencia artificial. Puede ser de mucha ayuda para cada uno de nosotros. Y bueno, ya para ir acabando. Un mensaje. El futuro será para quienes están preparados para lo inesperado. Y vosotros estáis perfectamente preparados para lo inesperado de seguridad alimentaria y de otros aspectos. Así que os animo a que os preparéis. Y me gustaría compartir con vosotros, antes ya de despedirme, pues que también estamos aquí desde España en un evento donde va a haber personas de todo el mundo, también con la cultura de la inocuidad. Como veis ahí en pantalla. Y sin más, ya con esto quiero terminar. Desearos lo mejor en este Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Animaros al año que viene a hacer más cosas. Cada vez seamos más celebrando este día. Aunque todos los días, ¿no? Para nosotros es el Día Mundial. Y tenemos, me tenéis a vuestra disposición en LinkedIn. Me tenéis muy accesible. Además, publico muchas cosas. Os animo ahí, tenéis el código QR, a seguirme, a conectarme, a enviarme mensajes. Y que disfrutéis mucho de esta jornada. Nuevamente, dar las gracias a Mepal por esta invitación. Y que disfrutéis. Sin más, hasta la próxima. Gracias.